¡Suscríbete al canal! Has cambiado mucho, María. Antes no querías que te tomara del brazo. Es que han pasado cosas desde entonces. Sí, ya sé. ¿Qué es eso tan grave que tienes que decirme? No sé ni cómo decírtelo. La señora estaba en ese en que me quería llevar. ¿A dónde? Al doctor. ¿Estás enferma? Eso creíba ella. Yo también. Pero me aguantaba. Me sentía mal. Creo que se me veía en la cara. No sé. Estás un poco más delgada. Como te decía, la señora siguió iniciando y ya no pude decir que no. ¿Vas a ir al médico? Ya fui. Rita me acompañó. ¿Y qué te dijo? ¿Estás enferma? Sí. ¿Es grave? No. No es grave. ¿No entiendes? ¿Qué debo entender? Habla claro, María. Creí que ibas a darte cuenta así nomás. ¿Qué le ibas a adivinar por la felicidad que se me ve en la cara? ¿Felicidad? ¿Qué quieres decir? Es algo que yo no esperaba tan pronto. Dios y la Santísima Virgen dieron la bendición a nuestro amor. María es la flor que en el campo se da, que supera cualquier temporada. María es la flor.